Bienvenidos a este, su canal, Paleos, la historia de la vida en la tierra. El día de hoy les traemos un video elegido por nuestros mecenas de Patreon, uno donde regresa una de las secciones más gustadas del canal, convergencias evolutivas, en la que exploramos a aquellos grupos de organismos que la selección natural ha empujado a tomar formas similares, y en esta ocasión iremos bajo tierra para conocer a los que han convergido con los topos. Así que, si quieres saber qué animales han evolucionado esta forma, quédate con nosotros. Antes de empezar, debemos aclarar que las convergencias evolutivas son resultado de presiones de selección similares, por lo que en la realidad nadie está copiando a nadie. Simplemente convergen por que viven de forma similar. Además, aunque técnicamente las convergencias deberían ir desde la primer criatura con alguna forma particular y hacia las que repitieron dicha forma, aquí usaremos al grupo de organismos que, aunque pudo haber llegado hasta el final, es al que mejor conocemos. En esa nota, este video estará dedicado a los topos y formas que, como estos, han desarrollado no solo hábitos fosoriales, sino también cuerpos compactos y patas cortas, y generalmente excavadoras. Por lo que, criaturas excavadoras con fósiles impresionantes como paleocastor o las actuales ardillas terrestres excavadoras quedan fuera de esta lista. Así, tenemos a… Los topos. Los topos verdaderos pertenecen al orden eulipotifla, donde comparten parentesco con animales como las musarañas, los erizos y los solenodóntidos. Y aunque no todos los tálpidos, la familia de los topos, tienen forma de topo, la mayoría al menos sí tiene esa forma corporal. Esta familia contiene cerca de 59 especies y existe al menos desde el Eoceno Tardío. Los topos habitan en Eurasia, el sudeste asiático, incluyendo algunos territorios insulares, y América del Norte. Los topos son animales solitarios e insectívoros, que pasan casi toda su vida forrajeando bajo el suelo y saliendo a la superficie solo para algunas actividades. Tusas. Estos roedores pertenecen a la familia Geomide. Constan de cerca de 41 especies modernas y tienen un registro fósil que inicia hace unos 29 millones de años durante el Oligoceno temprano en lo que hoy es México, específicamente en Santiago Yolomécatl, Oaxaca. Actualmente, las tusas están distribuidas desde el sur de Canadá y hasta el norte de Colombia. Los geómidos son roedores solitarios que se alimentan de raíces y plantas pequeñas, incluyendo cultivos, por lo que son considerados como dañinos en muchas regiones. Ratas topo. Este nombre poco imaginativo describe a los roedores de la familia Spalacide. Esta consta de cerca de 37 especies modernas y, como las tusas, existen también desde el Oligoceno. Sin embargo, esta familia es originaria del Viejo Mundo y actualmente habita en Eurasia, el sudeste asiático y África Oriental. Y aunque uno podría pensar que las ratas topo y las tusas son parientes cercanos, en realidad no son tan cercanos, ya que las ratas topo están cercanamente emparentadas a las ratas verdaderas y a los ratones, mientras que las tusas están emparentadas a las ratas canguro. Como las tusas, las ratas topo se alimentan de raíces y tubérculos, y también suelen ser solitarias. Los miembros de la subfamilia Spalacine tienen reducción extrema de los ojos y se consideran como ciegos. El surgimiento casi simultáneo de roedores fosoriales en el Nuevo y Viejo Mundo, sugiere que su origen está vinculado al reemplazo de la vegetación boscosa por praderas tras el fin del leoceno. Rata topo desnuda. En este puesto no tenemos una familia sino una única especie, heterocefalus glaver. La rata topo desnuda es otro roedor, pero tampoco está emparentado con las ratas topo pudorosas ni con las tusas. En su lugar, los parientes de las ratas topo desnudas son los puercoespines africanos. Esta especie habita en el cuerno de África y tiene parientes fósiles que datan de hace unos 4.3 millones de años, siendo el más antiguo heterocefalus quenchteti, del plioceno de Laetoli tanzania. Como las especies vistas hasta ahora, las ratas topo desnudas son herbívoras y se alimentan de tubérculos, pero su aspecto social es otra cosa, pues forman colonias de entre 20 y 300 individuos, con un promedio de 75 individuos por colonia. Y se trata de los únicos mamíferos eusociales, con división de castas, donde existe una reina, zánganos, obreras y soldados, estos últimos estériles. Así como también un tipo recientemente descubierto, los colonizadores, que son ratas con funciones reproductivas que buscan activamente dejar la colonia. Todo un caso. Blesmoles. En este puesto tenemos a la familia Batiergide, un grupo de roedores conformado por cerca de 21 especies modernas. Hasta antes de 2014, se sostenía que esta familia contenía las ratas topo desnudas. Pero la distancia genética entre estos dos grupos los identifica como familias separadas. Para que se hagan una idea, los heterocefálidos habrían divergido de los Blesmoles hace 31.2 millones de años, durante el oligoceno temprano. Mientras que los Blesmoles tienen a su último ancestro común hacia los 17.9 millones de años, durante el mioceno temprano. Esto es una diferencia de más de 13 millones de años, la cual es mucho mayor que la que existe en muchas otras familias de roedores cistricognatos. Los Blesmoles habitan en África subsahariana. Estos roedores también tienen especies eusociales, aunque sus castas son menos marcadas, los obreros son fértiles, pueden dispersarse fácilmente y su fecundidad es mucho menor que la de la rata topo desnuda, que puede tener hasta 5 camadas al año con un total de 28 juveniles. Con excepción de estos dos géneros, los Blesmoles son herbívoros solitarios que se alimentan principalmente de tubérculos y raíces. Familia Milagáulide Este es el primer grupo extinto de la lista. Vivió del oligoceno tardío al plioceno temprano, entre hace 29 y 5 millones de años, y aunque eran roedores, no estaban cercanamente emparentados a los vistos hasta ahora, pues sus parientes más cercanos son las ardillas. Estos fueron los únicos roedores con cuernos, siendo el género más conocido Ceratogaulus. Este también fue el más robusto y similar a un topo, con patas cortas y grandes garras dedicadas a excavar. Aún se desconoce la función concreta de sus cuernos, pero se hipotetiza que podían servir como estructuras de defensa contra los depredadores. Aunque también se baraja la posibilidad de que ayudaran a sus portadores a excavar, pues sus incisivos no muestran señales de desgaste al ser usados como herramientas para cavar, como con los otros roedores de esta lista. Topos dorados Dejemos en paz a los roedores y conozcamos a estos animales que, aunque llevan topo en el nombre, son en realidad parientes de los tenrex, cerdos hormigueros, elefantes y otros afroterios. Los topos dorados conforman la familia Crisoclóride, que habita exclusivamente en África y consta de 21 especies que tienen un registro fósil que se remonta al Leoceno Tardío de Namibia, hace unos 44 millones de años. A diferencia de los roedores vistos antes, los topos dorados son insectívoros y también depredadores de pequeños vertebrados, como los topos verdaderos. Estos animales son solitarios y muy territoriales. De todos estos destacan las especies del género Eremitalpa, pues al no habitar en suelos, sino en dunas, no construyen túneles y se desplazan nadando en la arena. Estos mamíferos son los únicos cuyo pelaje es iridiscente, por lo que tienen coloraciones tornasol bastante peculiares. Antes de pasar al siguiente en la lista, cabe destacar que un estudio de 2017 encontró que los topos, las ratas topo, la rata topo desnuda y los topos dorados no solo convergen a nivel morfológico, sino también a nivel genético, ya que poseen tasas de mutación similares en 50 genes específicos involucrados principalmente en la formación y función de los ojos, pero también en genes productores de queratina en las patas. Esta es una de las primeras veces en las que se demuestra que las convergencias pueden ser mucho más profundas de lo que se pensaba. Senocranium Este fue un género en la familia Epoicoteridae. Su nombre significa cráneo extraño y apela a que, precisamente, su cráneo es bastante peculiar, pues cuenta con una especie de pala en el frente del hocico, que en vida pudo haber estado cubierta con un pequeño casco de queratina. Senocranium vivió en lo que hoy es Estados Unidos durante el océano tardío, entre hace aproximadamente 38 y 33.9 millones de años. Aunque otros miembros de su familia exhiben adaptaciones para la vida fosorial, las de Senocranium son las más extremas. A pesar de su aspecto, este animalito estaba emparentado a los actuales pangolines, lo cual es curioso porque actualmente esta familia no habita en América. Pichiciegos En este puesto tenemos a la versión topo de los Enartros. Se trata de los miembros de la subfamilia Clamiforine, que cuentan solo con dos especies que habitan exclusivamente en Sudamérica, el pichiciego menor, Clamiforus truncatus, y el pichiciego mayor, Caliptofractus retusus. El fósil más antiguo de este grupo de armadillos data del Mioceno, de entre hace unos 9 y 10 millones de años, y aunque el llamado Clamifractus dimartinoi ya muestra adaptaciones para la vida fosorial, como patas delanteras fuertes y robustas, aún le falta el distintivo escudo único en el trasero en forma de tapa y a 90 grados de inclinación, que a sus parientes modernos les ha dado el curioso nombre común de culotapado. Como los topos dorados, estos animales son insectívoros. También pueden cavar a gran velocidad en la arena y se ha registrado que lo hacen casi como si estuvieran nadando. Por la rareza de sus avistamientos, se sospecha que estos pequeñitos podrían estar en peligro de extinción y nosotros ni por enterados. Topos marsupiales Dejamos en paz ahora a los mamíferos placentarios para explorar a la familia de marsupiales conocida como Notoríctide. Como con los pichiciegos, solo existen dos especies de topos marsupiales modernos, el topo marsupial norteño, Notorictes caurinus, y el topo marsupial sureño, Notorictes tiflops. Curiosamente, como con los pichiciegos, los topos marsupiales solo cuentan con una especie fósil, que además es la más antigua conocida del grupo, Naraborictes philcreaceri, del mioceno temprano, de entre hace 23 y 15 millones de años. Esta muestra que el origen del grupo se dio en bosques y que posteriormente estos se adaptaron a su hábitat actual, los desiertos y semidesiertos australianos. Los topos marsupiales son prácticamente ciegos. También son solitarios y se alimentan de insectos y larvas que sienten bajo tierra. Además, como con los pichiciegos y los topos dorados, son grandes excavadores capaces de nadar en arena a grandes velocidades. Su aspecto los hace extremadamente similares a los topos dorados y curiosamente convergieron con estos hasta en la dentición, pues ambos grupos son de los pocos mamíferos con este tipo dental conocido como salamdodonto. Vayamos ahora de lleno al registro fósil, donde tenemos a Necrolestes. Este es un género de mamíferos sudamericanos que forma parte de un grupo llamado Meridiolestida, que se pensaba era exclusivo del Mesozoico, y donde encontramos también al ahora famoso Cronopio dentiacutus, la especie que resultó ser similar a Scrat de la era de hielo, como lo explico en este video. Este género consta de dos especies, Necrolestes mirabilis y Necrolestes patagonensis. La primera data de entre hace 21 y 17.5 millones de años, y la segunda de entre hace 17.5 y 16.3 millones de años, lo que los convierte en los zombies de su grupo, pues este ya se había extinto hacia los 59 millones de años. Por su dentición se infiere que estos animales eran insectívoros, y por la forma de sus miembros se deduce que eran grandes excavadores, pues tenían patas delanteras robustas con grandes garras. A pesar de su aspecto, Necrolestes era un tipo de animal bastante pequeño, con apenas 15 centímetros de largo. En el siguiente puesto tenemos un 2x1, se trata de Yueconodon cheni y Fosiomanus sinensis. Ambos fueron descritos en 2021 en el mismo paper. El primero de estos, Yueconodon, es un mamífero de un grupo llamado Eutriconodonta. Este era más avanzado que los monotremas, pero no era un terio, por lo que no se trata ni de un marsupial ni de un placentario. Sus fósiles proceden de la formación Yufotang y datan de hace unos 120 millones de años. Por otra parte, Fosiomanus era un tritilodóntido, una familia de mamaleamorfos que no eran mamíferos propiamente dichos. Este fue descubierto en sedimentos de la formación Ixian, que datan de hace unos 125 millones de años. A pesar de ser ilustrados en la misma obra, estas especies no vivieron juntas ni dieron origen una a la otra. Sin embargo, destaca su similitud, pues ambos tenían colas y patas cortas, un tronco compacto y miembros delanteros musculosos con garras que empleaban para excavar. Y situado entre los linajes de Yueconodon y Fosiomanus tenemos a... Fruitafosor winchefeli. Este era un mamífero basal, que no formaba parte de ningún grupo moderno y era más primitivo que los monotremas. Los fósiles de esta especie proceden de la formación Morrison, específicamente de Colorado, y tienen una antigüedad de 150 millones de años. Su esqueleto muestra adaptaciones para la vida bajo tierra, como un cuerpo robusto con patas cortas, además de miembros delanteros que eran muy musculosos y remataban en manos con garras, que tenían forma de pala. Este es el primer mamaleamorfo mesozoico conocido con hiperespecialización dental, misma que sugiere una alimentación insectívora muy concreta. Curiosamente, estos dientes los encontramos hoy en cenartros, como armadillos y perezosos, que también comparten con Fruitafosor, vértebras con articulaciones extra, llamadas vértebras cenartras. Y sobra decirlo, pero no estaba emparentado con los cenartros modernos. Trinaxodon leorhinus. Esta fue una especie de sinodonto de tamaño similar al de un gato. Vivió hace unos 250 millones de años en lo que hoy es Sudáfrica y la Antártida. Y aunque sus proporciones no sugieren de inmediato un estilo de vida fosorial, como el de los topos, en 2003 se reportó que las abundantes madrigueras fósiles de Sudáfrica fueron producidas por esta especie, ya que se descubrió un esqueleto parcial dentro de una. Y el tamaño y forma de estas sugiere que su modo de vida era similar al de un topo. Pero para ser la sorpresa aún mayor, en 2013 se descubrió que Trinaxodon era una especie que estivaba en sus madrigueras, de forma similar a como lo hacen algunos erizos modernos. Y la sorpresa final fue que en la madriguera donde estaba estivando este Trinaxodon, se descubrió un temnospóndilo herido de la especie Brumistega puterili, que murió junto al Sinodonto. Lo que supone que las galerías de esta especie eran usadas por otras especies, siendo pues una especie clave en sus ecosistemas. Se piensa que Trinaxodon se alimentaba principalmente de insectos y vertebrados pequeños. Y ahora tenemos como menciones honoríficas a dos especies que si bien no son muy similares a topos por la lejanía filogenética, sí tenían un modo de vida fosorial y compartían con otros miembros de esta lista patas cortas y un cuerpo robusto que empleaban para acabar. Se trata de Procolofon trigoníceps y Eunotosaurus africanos. El primero vivió del Pérmico tardío al Triásico temprano en lo que hoy es Brasil, Sudáfrica y la Antártida. Pertenecía a un grupo de amniotas muy primitivo llamado Parareptilia. Y el segundo vivió durante el Pérmico medio en Sudáfrica y pertenecía al grupo troncal de las tortugas. Esta especie sugiere que el carapacho de las tortugas evolucionó inicialmente bajo tierra y para facilitar la excavación y no para la defensa. Y finalmente tenemos a la familia Pilecefálide. Esta fue un grupo de disinodontos que vivió durante el Pérmico tardío en África y China. Anteriormente este grupo era llamado Dictodontide y Robertide por sus géneros más conocidos que son Dictodon y Robertia. En general los miembros de este linaje poseían cuerpos cilíndricos, patas cortas y brazos musculosos, además de grandes cabezas cortas y robustas. Y sabemos como hecho que vivían en madrigueras porque sus fósiles han sido descubiertos en ellas. Como con los roedores de esta lista, los Pilecefálidos eran vegetarianos y se alimentaban probablemente de tubérculos y plantas pequeñas. A pesar de ser los disinodontos excavadores por excelencia, recientemente se descubrió que otros con formas cero adaptadas a la vida bajo tierra podían excavar madrigueras bastante profundas, como Listrosaurus, y probablemente esto jugó un rol súper importante en su supervivencia a la gran extinción del Pérmico. Antes de irnos, visitemos la sección Pregúntale al Tío Paleos de Patreon, en la que respondo a preguntas de los mecenas de nivel titanosaurio. Y en esta ocasión, Mr. Robert Diez nos dice, Tío Paleos, estaba navegando en internet y me encontré esta imagen. Investigué un poco al respecto y me di cuenta que, si bien es un hallazgo fósil imaginario para un libro de dinosaurios con propósitos educativos, me dejó con la intriga de saber si es posible que un saurópodo o dinosaurios en general, vomitasen y si existe evidencia sobre estos desechos gástricos. Excelente pregunta, Tocayo, así que a responderla. Bueno, primero que nada, esa imagen es de un libro llamado Dinosaurios sin los huesos de Anthony J. Martin y se usa para ejemplificar cómo quedaría un fósil de vómito y cómo lo distinguiríamos de uno de orina. Si quieres saber más de estos fósiles, te recomiendo nuestro video de fósiles asquerosos. O sea, que no hay evidencia de brachiosaurios ni algún otro saurópodo vomitando. Es solo un ejemplo, pero la física en él es totalmente correcta. Sin embargo, llama mucho la atención y hay que empezar señalando que el vómito es algo raro en los animales, mucho más raro en animales no mamiferianos y aún más raro en herbívoros. Y es que para poder vomitar se requieren de adaptaciones especiales, como la capacidad de generar contracciones musculares en el sentido contrario al de la peristalsis, llamados movimientos antiperistálticos, que llevarán el material ingerido en el sentido contrario a su flujo natural. Y los herbívoros no suelen tener estas capacidades, sobre todo porque la anatomía y la función de sus aparatos digestivos suele ser muy compleja, además de que la inmensa mayoría posee algún tipo de fermentación, ya sea en la parte anterior de su tracto digestivo o en la parte posterior del mismo. Además, para poder vomitar es necesario el poder hacer estos movimientos antiperistálticos de forma súbita. Nosotros, los mamíferos, tenemos una gran ayuda de los músculos intercostales, pero sobre todo de nuestro diafragma, que nos permite generar vómitos rápidos y poderosos. Pero los dinosaurios y todos los otros vertebrados que carecen de diafragmas, por lo general no pueden hacerlo de esta manera. Eso sí, sí pueden hacer movimientos antiperistálticos, pues de ellos se genera la capacidad de expulsar material no digerido, sobre todo en aves rapaces. Este en sí no es vómito, sino un material especial llamado egagrópila. Curiosamente, se conocen egagrópilas del Cretácico de las Hoyas en España, atribuidas a dinosaurios terópodos, que además contienen aves en su interior. Y también se conocen terópodos, específicamente a Anchiornis, con este material ya reunido en sus buches, pero aún sin ser expulsados. Y bueno, está este que parece que lo expulsó, pero ya posterior en la descomposición. Que se fosilizaron además completos, por lo que podemos saber la identidad del productor. Esto revela que este comportamiento y estas adaptaciones aparecieron en los dinosaurios no avianos. ¿Quién lo diría, no? Y bien, eso fue todo por hoy. Si este video te gustó, apóyanos compartiéndolo en tus redes sociales y no olvides regalarnos tu paleolike. Suscríbete si aún no lo haces y activa la campanita para estar al tanto de nuestros nuevos videos. Muchas gracias a nuestros mecenas que hacen posible nuestra labor. Y si tú también quieres apoyarnos y acceder a estos beneficios exclusivos, no esperes más y conviértete en uno de nuestros patreons. Esto fue Paleos, la historia de los falsos topos y un poco de vómito en la tierra.